Hola chicos, yo soy el profe Carlitos y conmigo las matemáticas se harán más fáciles. Muy bien chicos, hoy vamos a ver el tema de identidades trigonométricas y básicamente esto es como los productos notables. Tenemos que recordar estas identidades y hacer el reemplazo correspondiente en los ejercicios que vamos a ver más adelante. Bueno, los hemos distribuido en cuatro grupos. Las recíprocas, recordarán, ya hemos visto este tema anteriormente, las RT recíprocas, es decir, aquellas que su producto es 1, seno con cosecante, coseno con secante, tangente con cotangente. El producto de ese RT es 1. Entonces, podríamos decir que ambas son inversas multiplicativas. De acá rescato solamente dos. La secante, cada vez que veamos una secante la vamos a cambiar por 1 sobre coseno de alfa, porque es su recíproca, y cada vez que veamos cosecante, 1 sobre seno de alfa. ¿Ok? Por coseno. Cuando yo divido el seno entre el coseno, sabemos que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, y el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Hago extremos y medios, y lo que me va a quedar es opuesto sobre hipotenusa, es decir, tangente. Y si hago lo mismo al revés, coseno entre seno, me va a quedar también al revés, entonces sería cotangente. Estas son mis dos identidades, perdón, por cociente, seno entre coseno, tangente, coseno entre seno, cotangente. Las pitahóricas, las pitahóricas parten de sus tres triángulos rectángulos que estamos viendo por allá, vamos a aplicar el teorema de pitahóricas, y obtenemos las siguientes identidades. Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, siempre y cuando el ángulo sea el mismo. Ojo. 1 más tangente cuadrado de alfa es igual a secante cuadrado de alfa. ¿Ok? Y 1 más cotangente cuadrado es igual a cosecante cuadrado. Para recordar, cuando es cotangente, cosecante. Si es solamente tangente tangente, solamente secante. ¿Ok? Estas son las pitahóricas. Y los auxiliares que las vamos a utilizar en algún momento, y se pueden demostrar, eso lo vamos a ver luego. Seno cuarta más coseno cuarta, 1 menos 2 seno cuadrado por coseno cuadrado. En el caso de seno sexta más coseno sexta es lo mismo, solo que en vez de 2 es 3. En vez del doble, el triple. Y estas dos las vamos a demostrar más adelante. Tangente más cotangente es igual a secante por cosecante. Y secante cuadrado más cosecante cuadrado es igual al producto de secante cuadrado con cosecante al cuadrado. ¿Ok? Estas son las identidades, tenemos que aprenderlas para poder hacer el reemplazo respectivo, como les decía en los ejercicios que vamos a ver a continuación. Muy bien chicos, y en este tipo de ejercicios vamos a tener básicamente dos modelos. El reducir, que nos van a dar una expresión, tenemos que trabajarla y llegar a una conclusión. Y lo otro también es demostrar. Es decir, nos van a dar una igualdad y tenemos que llegar de un lado hacia el otro. Convertir la expresión. ¿Ok? En este caso vamos a ver cómo podemos reducir esta expresión. A ver, hagamos los cambios. Uno menos. Tangente cuadrado. Bueno, tangente sabemos que es seno de alfa sobre coseno de alfa. Pero como está al cuadrado, ambos se elevarían. Lo mismo por acá. Seno cuadrado sobre coseno cuadrado. Y listo. Acá vamos a hacer chinito. ¿Ok? Coseno cuadrado por uno, que sería coseno al cuadrado menos, perdón. Menos seno al cuadrado de alfa sobre coseno al cuadrado de alfa. Acá lo mismo. Coseno cuadrado de alfa por uno, más seno al cuadrado de alfa sobre coseno al cuadrado de alfa. Y acá vamos a hacer extremos y medios. Y tendríamos lo siguiente, ¿no? Coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa por coseno al cuadrado sobre coseno al cuadrado más seno al cuadrado. Bueno, lo podemos poner así. Coseno al cuadrado de alfa por... Y, ojo, seno al cuadrado más coseno al cuadrado. Esta es una identidad pitagórica. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado es uno. Entonces, simplemente eliminamos esto que está por acá y la respuesta sería coseno al cuadrado menos seno al cuadrado. Sin embargo, esta... Sobre todo si tenemos claves, por ejemplo, para marcar, puede que esta no aparezca. Entonces, podemos hacer también acá una pequeña transformación que es la siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer acá... Coseno al cuadrado de alfa... Menos... Y vamos a cambiar lo siguiente. Nosotros sabemos que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a uno. Entonces, podríamos decir también lo siguiente, ¿no? Que el seno al cuadrado de alfa es igual a uno menos coseno al cuadrado de alfa. Entonces, acá en vez de poner seno al cuadrado, vamos a poner uno menos coseno al cuadrado. Uno menos coseno al cuadrado de alfa. Y entonces tendríamos coseno al cuadrado de alfa menos uno menos por menos más coseno al cuadrado de alfa. Estos dos se operan. Y nos queda dos coseno al cuadrado de alfa menos uno. Y ya hemos pronunciado la expresión. Lo más probable es que esa sea la clave que vamos a encontrar. De no haber clave, somos libres de dejarlo acá o acá. De la forma que mejor nos parezca a nosotros. Muy bien, en el problema dos sí nos piden demostrar. Así que hay que ir de un lado al otro. Yo escojo por dónde empiezo, pero no podemos cambiar los dos a la vez. Tenemos que ir de un lado a otro. De izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tengo uno menos seno de alfa sobre coseno de alfa. Voy a multiplicar por uno más seno de alfa. Y acá también uno más seno de alfa. De modo que en la parte de arriba voy a tener una diferencia de cuadrados. Sería uno al cuadrado menos seno al cuadrado. Bueno, uno al cuadrado es uno, así que ahí no me lo puedo dejar. Y en la parte de abajo tendría coseno de alfa por uno más seno de alfa. ¿Ok? Ahora sabemos por identidad pitagórica que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a uno. Por ende, el coseno al cuadrado de alfa sería uno menos seno al cuadrado. Este pasa a restar. Entonces, uno menos seno al cuadrado, que es lo que tengo en la parte de arriba, equivale a coseno al cuadrado de alfa. Coseno al cuadrado de alfa sobre coseno de alfa por uno más seno de alfa. Entonces, observo que tengo dos cosenos arriba y abajo, pero uno está al cuadrado y el otro sí se va a eliminar por completo. Es como restar exponentes, ¿no? Dos menos uno, uno. Sería coseno de alfa a la uno, que no es necesario ponerlo, sobre uno más seno de alfa. Y listo. Como podrán ver, hemos encontrado la expresión que queríamos. Hemos llegado a lo que nos pedían. Se suele poner esta sigla acá, LQD. Significa lo que queríamos demostrar, lo que se quería demostrar. Hemos llegado a corroborar y a comprobar lo que nos pedía el ejercicio número dos. Bueno, en el problema tres nos pedían reducir esta expresión. Vamos a trabajarla. Seno de alfa lo dejamos igual. Recuerda que casi todo lo vamos a pasar a seno y a coseno siempre. Cotangente por cociente. Identidad por cociente. Coseno de alfa sobre seno de alfa. Tangente. Seno de alfa sobre coseno de alfa. Cosecante 1 sobre seno de alfa. Está por recíproca, ¿no? Muy bien. Acá le podemos poner, si queremos, sobre uno para poder hacer el chinito. ¿Ok? Nuestra carita feliz. Seno por seno es seno al cuadrado. 1 por coseno es coseno. 1 por seno de alfa sobre seno de alfa. Seno por seno sería seno cuadrado. Coseno por 1 es coseno de alfa. Y seno por coseno. ¿Ok? Hacemos eso. Vamos a hacer extremos y medios. Obteniendo lo siguiente, ¿no? Seno cuadrado de alfa más coseno de alfa por... Seno de alfa por seno de alfa sobre seno de alfa por seno cuadrado más coseno de alfa. Muy bien. Observamos que estos paréntesis son iguales, así que los podemos instruir. También podemos eliminar los senos. Y nos quedaría simplemente coseno de alfa. Entonces ya hemos reducido esta expresión. Ejercicio número 3. Muy bien. Tenemos acá una identidad auxiliar. Y vamos a demostrar que se cumple. ¿Ok? Identidad por cosiente. Tangente. Seno de alfa sobre coseno de alfa. Cotangente. Coseno de alfa sobre seno de alfa. Aspa, chinito, seno por seno, seno cuadrado, coseno por coseno, coseno cuadrado. Y el producto de denominador es seno de alfa por coseno de alfa. La parte de arriba es 1. Sería 1 sobre seno de alfa por seno de alfa. Podemos hacer alguna separación. Podemos decir 1 sobre seno de alfa por 1 sobre coseno de alfa. Es lo mismo, solo que lo hemos separado en dos fracciones. 1 sobre seno y 1 sobre coseno. Estas son identidades recíprocas, ¿no? Esta es cosecante y esta es secante. Bueno, en el orden de los factores, ¿no? Al tener el producto, esto es, señores, lo que queríamos demostrar. Y listo. Hemos corroborado nuestra identidad auxiliar. Ejercicio 5. Nos piden reducir esta expresión. Vamos a ver qué podemos hacer. Tenemos seno cuadrado de alfa, coseno cuadrado de alfa. El coseno cuarta lo voy a separar, ¿ok? Coseno cuadrado por coseno cuadrado. 2 más 2, 4, así que es lo mismo. Vemos que hay algo que se está repitiendo y es lo que voy a factorizar. Que es el coseno cuadrado de alfa. ¿Qué quedaría en la parte de adentro? Lo que sobra. Seno cuadrado más coseno cuadrado de alfa. Y esa es una identidad pitagórica, ¿no? Sabemos que todo esto sale 1. Y por ende, 1 por coseno cuadrado sería simplemente coseno cuadrado de alfa. Que sería la respuesta a mi ejercicio. Bueno, vamos a demostrar esta identidad auxiliar, que también la hemos visto desde el punto 4 al inicio. Identidades recíprocas. 1 sobre secante. Perdón, secante cuadrado sería 1 sobre coseno cuadrado. Y cosecante sería 1 sobre seno cuadrado. Aspa, chinito. Tendríamos seno cuadrado por 1 más coseno cuadrado por 1 sobre el producto, ¿no? Coseno cuadrado por seno al cuadrado. Lo de arriba es una identidad pitagórica. Seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Sobre coseno cuadrado por seno cuadrado. Lo podemos separar. 1 sobre coseno cuadrado por 1 sobre seno cuadrado. Esto de acá sería secante cuadrado. Y esto de acá sería cosecante cuadrado. Y listo, secante cuadrado por cosecante cuadrado era lo que nos tenía que salir. Es decir, lo que se quería demostrar en nuestro ejercicio número 6. Muy bien, vamos a demostrar esta equivalencia que está por acá. Voy a ir de derecha a izquierda ahora. Tangente seno sobre coseno. Tangente seno sobre coseno. Pero al estar al cuadrado, ambos se elevan al cuadrado. Seno de alfa sobre coseno de alfa. Coseno cuadrado por 1. Coseno cuadrado. Sobre coseno cuadrado. Y acá vamos a hacer extremos y medios. Tendríamos seno de alfa por coseno cuadrado de alfa sobre coseno de alfa por seno cuadrado menos coseno cuadrado. Que es lo que tenemos en la parte de acá, es decir, lo que queríamos demostrar en el problema número 7. Muy bien, para ir terminando vamos a demostrar esta equivalencia. Tangente de alfa. Seno de alfa sobre coseno de alfa. Tangente de beta. Seno de beta sobre coseno de beta. Noten que, a diferencia de los anteriores, acá los ángulos son distintos, ¿verdad? Alfa y beta. Cotangente es coseno sobre seno. Cotangente también es coseno sobre seno. Pero de beta. ¿Ok? Muy bien, aspa, chinito, tendríamos. Vamos a demostrar la derecha. Seno de alfa por coseno de beta. Coseno de alfa más coseno de alfa por seno de alfa, todo esto de acá sobre coseno de alfa por coseno de alfa. Muy bien, ahora por acá, seno de alfa por coseno de alfa. Más seno de alfa por coseno de alfa. Acá sobre seno de alfa por seno de alfa. ¿Ok? Sabemos que acá tenemos que hacer extremos y medios. Ahora, si tú notas que en el extremo y en el medio hay algo que se repite, lo puedes simplificar. Por ejemplo, mira acá, ojo, seno de beta coseno de alfa, seno de beta coseno de alfa, más seno de alfa coseno de alfa, más seno de alfa coseno de beta. Es decir, toda esta suma que está en el extremo es igual a toda esta suma que está en el medio. Entonces, lo puedo simplificar para no estar copiando toda esa expresión. ¿Ok? Entonces, simplemente me quedaría, como esto ya se puede, es uno. Uno por seno de alfa seno de beta. Seno de alfa seno de beta. Sobre coseno de alfa por seno de beta. Bueno, por todo esto que ya se fue, que también es uno, ¿no? Lo que voy a hacer acá es, mira, separar dos fracciones. Seno de alfa entre coseno de alfa, por identidades por cocientes, tangente de alfa. Y seno de beta sobre coseno de beta, tangente de beta. Y listo. Eso es lo que tenemos en la parte derecha. Señores, esto es lo que se quería demostrar en nuestro ejercicio número 8. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la clase de identidades trigonométricas. Como les digo, hay que practicarlas. Es la mejor forma de aprenderlas, no memorizarlas. Hay que, con la práctica, uno ya se va quedando solito con las identidades. Así que, a practicar bastante. Les deseo lo mejor, que tengan una excelente semana. Y que sigan mejorando en el curso. Los mejores deseos, acá del Barca Carlitos. Y conmigo será hasta el siguiente video. Cuídense mucho y que Dios me lo diga. Chau.